Que a tu cuerpo han de volar Esta es la casa de Sol Romero Yo a usted lo conozco No, no creo ¿A quién busca? A la señora Sol Está en la casa ¿Pero quién es usted? Armando Santa Lucía Por ti Por ti perdí Diecisiete años de mi vida Diecisiete años que no me importaría Perder con cualquiera que valga la pena Porque tú me engañaste ¿Qué pasa, lindo? ¿Qué pasa? Yo no te he engañado Yo no te he traicionado con nadie ¿Vas a seguir mintiendo? ¿Vas a seguir mintiendo que eres? Y sigues siendo amante de Armando Santa Lucía Armando Santa Lucía Sí, así es Santa Lucía Y tú Debes ser el hijo de Sol, ¿verdad? Ah, con razón Yo la había visto a usted antes ¿Usted no es el papá de Alina? Sí Yo soy el papá de Alina Tú la conoces Tú Conoces a mi hija ¿Qué pasa aquí? Me dijo Pantoja que sí podía visitarte hoy, hijo Pero Sol ¿Por qué usted no está en su trabajo? Yo ahora le explico, madrina Ahora le cuento ¡Vas a ir con tus cuentos, hipócrita! Bueno, pero ¿Por qué usted le habla así a su esposa? Mire, mamá, no se meta en esto Este es un problema entre marido y mujer Y así, por favor, déjenos solos Porque voy a creer que usted está alcahueteando a Sol Lindo, chico Bueno, está bien Me voy por donde vine, pero Aquí le dijo su comidita que le traía Oígame una cosa, mi hijo Si usted sigue con ese mal carácter Su futuro va a ser bien negro Y usted me va a matar a mí ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste que sigue siendo amante De Armando Santa Lucía? ¿Por qué no se lo dijiste? No se preocupe, no se preocupe Esto lo solucionamos de inmediato Porque el lo que eres por aquí Este mismo que está acá El número 8 ¿Feo? Sí, señor Ábralo ¿Pero qué significa esto, señor? O sea, que usted me trajo aquí Con el firme propósito De que yo violentara el local de una empleada Una ex empleada, feo Ábrelo, chico No, yo lo siento, lo siento Pero esto va en contra de la ética del trabajo Así que, tome su herramienta Porque no voy a hacer nada Y me voy, me voy Mira, Bello, ábrelo Feo, señora Yo soy feo Bello es el señor Mira cómo te llames Te recuerdo que estás hablando con el esposo Del dueño de todo esto Así que te ordeno que lo abras ahora mismo Usted me va a perdonar, señora Con todo el respeto que usted se merece Pero yo solamente recibo órdenes de mis superiores Y usted no lo es Así que me voy Mira, feo Este atrevimiento te va a costar carísimo Carísimo, feo, ¿ok? Chico, cuánto siento Que no vayas a disfrutar Están a tus utilidades Porque hoy mismo Hablo con mi esposo Para que te voten Hagan lo que quieran Hagan lo que consideren conveniente Pero yo No estoy aquí contratado Para este tipo de trabajitos Así que ¡Con permiso! Bueno, pero no sé No se preocupe usted, señora Santa Lucia Que esto lo soluciono yo Inmediatamente Una dama como usted No puede estar esperando Y en este calor Vamos a pulsar esto Aquí, mi No sé qué Rapidito Eso sale ya Sí Sí la conozco Estudimos en la misma universidad Las mismas materias El mismo salón Entonces Tú debes ser el muchacho Que vende los barquitos de madera Ya yo le dije bien claro a su hija No son ningunos barquitos Un momento, un momento No quiero ofenderte Al llamarlos así A mí me parecen muy simpáticos ¿Simpáticos? Sí, quiero decir Que están muy bien hechos Ah, sí Los hace mi papá ¿Tu papá? Sí Los hace mi papá En la cárcel Tu papá todavía está preso Ah, ahora me va a decir Que no sabía Que mi papá está en la cárcel Hasta hace poco No sabía nada de tu padre Ah, no sabía No sabía ¡Claro que sí sabía! Porque mi papá está en la cárcel ¡Por su culpa! Es idéntico a Armando José Un imbécil me engañó No puede ser hijo de Rildo Nunca esté Lo mío es idéntico a Armando José Es el hijo de Armando José Yo no te voy a permitir Que tú me ofenda a ti Que tú me ofendas a mí así Chicos, ¿cómo es capaz Que tú me digas Que yo soy el amante De Armando Santa Lucía? ¿Cómo tú me crees A mí capaz De hacerte esa conchinada Rildo? ¿Por qué tú me insultaste a mí? ¿Insultaste también a tu mamá Diciéndole al cahueta? ¿Pero por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste Que te sigas viendo Con Armando Santa Lucía? Porque no es así No es así Mira, si yo lo vi Es porque él Era el nuevo dueño De la fábrica donde yo trabajo Bueno Trabajaba Porque mira Para que te quede bien claro Mira, mira, mira Él me despidió hoy Él mismo Por su puño y letra Mira, está su firma Mira Léela Para eso somos los padres Para que los hijos Nos traten como si fuéramos Trapos palimbiados A eso Señora ¿De la mamá de Rildo? Sí, sí, soy yo ¿Qué pasó señora? ¿No la dejaron pasar a ver? No, no Es que tuve que salirme Porque Rildo está ¿Pero qué clase de monstruo? Es capaz de hacer llorar Así a su propia madre No, no Rildo no me hizo llorar Lo que pasa es que está muy nervioso Es que Alargaron la condena ¿Ves? ¿Y se la van a seguir alargando? Oye, tú Él Un hombre violento y peligroso Llegó aquí Por haber sido frustrado Y sigue aquí Por seguir tratando De matar gente Allá dentro En pareja de caseros Así que si yo fuera a usted Ya me fuera resignado A la idea de que A la idea de que Viento Castillo Va a pasar muchos años más En esta cárcel Quizá A la vida Hasta que se muera No No No, hijo No No No, Dios Yo nunca te faltaría Rildo Mira Ni con Armando Santa Lucía Ni con ningún otro hombre Rildo Yo soy tu esposa ¿Tú te das cuenta De lo que significa eso? Sí, sí, claro Eres mi esposa Claro que eres mi esposa Pero de papel nada más Y de mi corazón Nada más No como la ley de Dios manda Unidos en un solo cuerpo Pero es que tú nunca Lo quisiste así Tú siempre dijiste Que tú querías Que nuestro matrimonio Se consuma Afuera de este lugar Fuera de estas cuatro Paradas cochinas Cuando tú salieras En libertad Sí, sí, sí Yo solo me eché Esta cruz en el lomo Pero por respeto a ti Porque quería Que fueras mía Fuera de estas paredes Cochinas Es verdad Pero no más No bebo más De esta hiel De no tenerte Y no voy a esperar El zarpazo De la traición ¿Qué quieres decir? Que no es horrible Quiero decir Quiero decir Que mañana Hay visita conyugal Y quiero que estés aquí Cumpliendo tus deberes De esposa Como Dios manda Porque mañana Mañana mismo Quiero que seas mía Yo entiendo Que tú estés molesto Porque tu papá Todavía está preso Pero yo no tengo La culpa Claro que sí Precisamente Por su culpa No lo puedo tener A mi lado Desde el que tengo memoria Recuerdo siempre Mi papá detrás Es una reja Pero es un buen hombre ¿Oyó? De los mejores Que hay en este mundo Discúlpame Pero si él está preso Es por algo Que él hizo Él lo hirió Trató de matarme Bueno, por algo fue, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que algo muy serio Le hizo usted a mi papá Para que él tratara de matarlo Y yo quiero que usted Me diga todo Todo acerca de esa historia ¿Qué ves? ¿Es una mujer? Sí Es una mujer de mar Que está cerca Pero no de su esposo Si no de usted Esa Esa es la pescadora Pero no está cerca de mí Sino de mi amiga Martita ¿Hay algo oculto Entre esa mujer Y el esposo de su amiga Marta? Eso lo sabe Todo de Caracas Él y él Tuvieron algo hace años Y ahora se volvieron a encontrar Porque ella trabaja con él En una de sus empresas Ay, pero a mí lo que me interesa Es saber Qué es lo que está pasando Conmigo y con mi marido Nos vamos a divorciar Esa empresa Es el punto de conexión Entre esa mujer y usted ¿No me podría dar Un dato Sobre Su ubicación en el espacio Para yo poder hacer Una conexión cósmica Para su propio destino? Bueno Es una empresa textil Ubicada en los cortijos Usted no puede entrar, señora Si ese está en consulta Me importa muy poco Porque lo mío es urgente Pero usted no puede estar Aquí adentro, señora Déjela, Mercurio Déjela Estado muere Tiene la vida entre las ajas Mi destino sí está cruzado Pero no precisamente con Allison Sino con la madre del idiota Que está en esta foto Mira, muchacho Yo lo que quiero Me llamo Luis Alejandro Castillo Está bien Luis Alejandro Yo entiendo Que no debió ser fácil Crecer sin un padre a tu lado Pero si quieres saber Qué pasó Porque él hizo lo que hizo Habla con él mismo O con tu mamá Que ellos te digan Lo que pasó A mí no me va a poner chiquito Hablándome así Si no me quiere decir nada Está bien Yo me voy a enterar Por mi cuenta Pero si usted está buscando A mi mamá Usted sí me va a dar respuesta ¿Para qué la está buscando? Te pareces a tu padre Si lo dice Porque defiendo Lo que es mío Sí 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 me parezco a mi padre ¿Y qué? Que yo vine aquí A hablar con tu mamá Yo no sé Lo que me está pidiendo señora Mira, lo que yo quiero Es que le hagas un trabajo A este muchacho Que le hagas un daño Que lo perjudiques ¿Está claro? Este muchacho Es el hijo de la mujer A quien yo más odio Así que quiero verlo Hundido Por el resto de la vida Y tú Me vas a hacer ese trabajo Madrina ¿Qué pasa, mamá? Arreglate la cosa conmigo ¿Cómo está Rildo? Tranquila, Madrina Tranquila Ay, pobrecito ¿Y no es así? Que la cárcel lo convirtió En un animal Y todo por culpa Del desgraciado De Armando Santa Lucía Que desde que pisó Valle Seco Nos ha convertido La vida en pura lágrima Madrina, no hable así Que él es el padre De mi hijo No, Sol No El padre de Alejandro Es mi hijo Y tú no puedes permitir Que en un Santa Lucía Vuelve a entrar No lo puedes permitir Usted no tiene nada Que hablar con mi mamá ¡Nada! Así habrá querido ese tipo Aquí te espero, Sol De tu casa no salgo Hasta que hablemos ¿Qué vas a hacer el trabajo? Ay, mire señora Usted se equivocó de persona, ¿sabe? Yo no practico la magia negra Yo leo en el agua Y la arena El pasado Presente Y a veces el futuro Y eso lo hago Para tratar de ayudar A las personas Mira, bruja es bruja Y para eso te pagan Además, yo tengo dinero Pero chica ¿Cuánto me cobras Para desgraciar a la vida Este muchacho Y a toda su generación? Mire, ya se lo dije Usted se equivocó de persona Esto era lo que me faltaba a mí Una bruja con escrúpulo Mira, Alison Vámonos de aquí, chica Pero bueno, Martita No he terminado con mi consulta Se acaba de terminar Aquí está lo que te debemos Vente Párate, pues Permiso Ay, Martita Por Dios, chica El hijo de Sol Ser el hijo De mi amiga Sol Adelante Sote ¿Y por qué no lo trajo Dalia? Bueno, ella estaba ocupada Y yo me ofrecí a hacerlo ¿Se le ofrece algo, Mónica? No Bueno, sí En realidad, sí Se trata de su hijo Es que Dalia me estuvo comentando Que él es adoptado Entonces yo quería preguntarle Mire, Mónica Escúcheme bien Yo no le voy a permitir Que se meta en las cosas De mi familia Disculpe Yo no quería molestarle Yo solamente quería Que usted es una pasada Usted me tiene cansada ¿Cómo se le ocurre Meterse en mi casa De esta manera? ¿Qué pretende usted Con mi esposo? ¿O con mi hijo? Mire, escúcheme bien El hecho de que mi hijo Sea legítimo O adoptado No es problema suyo ¿Me entiende? Yo no quería molestarla, señora Yo solamente Quería Mire, Mónica Yo no la despido En este preciso momento Porque no quiero pasar Por encima de las órdenes De mi esposo Que al fin y al cabo Fue el que la contrató ¿Y qué? No escucha el teléfono No lo va a atender tampoco Sí, claro, claro ¿Aló? ¿Casa de la familia Irasabal? Sí, sí Señor Ester Su hijo ¿Aló, Moisés? Mi precioso ¿Cómo estás? ¿Y cómo está La señora más bella del mundo? No, mi reina La llamo para invitarla Al teatro Y hoy sí que no acepto Ninguna negativa, ¿eh? Claro, claro que acepto, mi amor ¿Y a qué hora vienes por mí? Perfecto Me parece perfecto Ya me voy a cambiar Para esperarte, ¿sí? Un besito Chao, mi precioso Chao ¿Y usted sigue aquí? ¿Para qué? Para seguir averiguando Sobre nuestras vidas, ¿verdad? No, no, señora No se trata de eso Yo quería disculparme De verdad, yo no quise molestarla Mentirosa Eres una mentirosa No te creo nada Y no te quiero seguir escuchando Sal ya de mi cuarto Sal ya de mi cuarto Por favor Señor, voy a estar por aquí Por si usted me necesita ¿Cómo está, señor Arturo? ¿Quiere que le traiga un cafecito? ¿Dónde está Mónica? Ella está ocupada En otro quehacer, señor Pero yo puedo servirle Llama a Mónica Mónica ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien Dalia, ¿no se te quema nada en la cocina? Ay, madrina Ay, madrina Yo le preparé ahorita una manzanillita Para que se le pase el mal rato ¿Oye? Solo Yo te lo dije cuando te inicié en esto Circe, la mentira y la manipulación son armas prohibidas que se devuelven Ay, maestro, no lo necesito, bravo Entienda, por favor Yo tenía que sacarle toda la información Esas mujeres Ellas saben dónde está Sol Pero es que irritaste al cosmos Ya lo sé, ya lo sé Pero tenía que arriesgarme Hace muchos años que yo no veo a Sol Y usted mejor que nadie sabe cuánto la quiero Y ahora sé dónde encontrarla Además Además, maestro, vi la foto de su hijo Y él es tan Es tan idéntico a su padre Tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hacer La voy a buscar Mercurio, mañana mismo Voy a buscar a Sol ¿Y qué hace el enemigo de mi hijo en nuestra casa? Señora, yo no soy enemigo de Rindo Ay, no me diga ¿Y entonces por qué me lo condenaron a 15 años? Y lleva 17 presos Eso es algo que yo ignoro Y que no le puedo contestar Ay, no me digas Madrina Ya, Madrina Señora, si me lo permite Yo vengo a hablar con Sol Ella es mi nuera Sí, señora Yo lo sé Y también la madre de su nieto Exacto Madrina, ¿por qué no nos deja solos? Y va a ver Cómo estaba de Alejandro Ah, sí Ah, sí, sí, claro Ay, hermano ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir haciéndonos daño? ¿A qué viniste? A verte A hablar contigo No, 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 señor No, no, no Es que yo no quiera contarle lo que me pasa Es que No sé si deba Claro que debes hacerlo Mira, yo soy el dueño de esta casa Y por lo tanto Tengo que saber todo lo que pasa en ella ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Lo que pasa, señor Es que yo me voy hoy mismo de esta casa ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Qué te hicieron? Su esposa no está muy contenta con mi trabajo Y yo sé que tiene razón ¿Qué te hizo, Esther? Sin mentiras Mire, señor Su esposa es la dueña de esta casa Y si ella no está conforme Yo mejor me voy Ay, tú te quedas aquí Y ya vas a ver, Esther Señor Señor, ¿qué va a ser? Arturo Mi amor, qué bueno que llegaste Tengo que hablar contigo Yo también tengo que hablar contigo Pero en el único lenguaje que tú entiendes Este Pero que sí habrá creído ese tipo ¿Cómo se le ocurrió venir por esta casa? ¿Y que hablar con mi mamá? No, hombre Pero esas Santa Lucía me tienen harto Toditos, todos, todos ¡Luis Alejandro! ¿Qué? ¿Y mi mamá ya llegó? No, tu mamá se quedó resolviendo un problema Está... Pero ustedes no vinieron juntas Sí, sí, mi amor Sí vinimos Lo que pasa es que yo me vine Y ella viene más atrás Bueno, entonces yo la voy a parar afuera No, espérate un momentico, mi amor No, mira Quédese tranquilito, mi amor Quédese tranquilito Va, queda para allá, mi amor A calentarse más la cabeza ¿Por qué mejor usted no me cuenta qué es lo que tiene? ¿Ah? Es que estuvo aquí, abuela ¿Quién estuvo aquí? Nuestro peor enemigo Armando Santa Lucía estuvo aquí No hay que ver, hay que ver Que ustedes los Santa Lucía no tienen límites No No los tenemos cuando nos interesa algo Y por eso Me tomé la libertad de averiguar tu dirección En la ficha de empleo de la fábrica Ayer Te fuiste temprano Ya veo que tienes buenos informantes Supe que mi esposa Te estuvo molestando Y por eso quise venir Para decirte que no le hagas caso A nada de lo que pudo haberte dicho ella ¿Tú sabes cómo es? No, yo siempre supe cómo era ella Lo que yo nunca me imaginé Pero nunca era como eras tú Y te lo juro que cada día que pasa Yo te entiendo menos ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no me lo dijiste en mi cara? Pero, un momento ¿Decirte qué? O mejor Mejor Porque tú no aprovechaste Y de echarme El primer día que nos vimos en la fábrica Aquel teatro De decirme Que me olvidara de todo Lo que había dicho Bello ¿Qué pasa, Armando? Es que tú no tienes las agallas De decirme las cosas en mi cara Pero decirte qué, por favor Acaba de explicarte Ay, Armando Por favor, no seas hipócrita Chico, que yo mismo Vi tu firma en la carta Tú me mandaste a votar No me peguen más, por Dios No me peguen ¿Por qué no me respetas como a Dios, eh? ¿Por qué tenésse mis asuntos? No me peguen más Te voy a enseñar a respetarme No, no, te explico Ay, Dios mío Pero qué hice, hice No debí decirle nada al señor Arturo Ay, pobrecita la señora Esther Tenemos que hacer algo No podemos permitir que le siga pegando así Sí, después que brandiste la candela Hipócrita ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, corra, señor Moisés, corra Que el señor Arturo va a matar a su mamá Yo no sé de qué despido me estás hablando Yo jamás mandé a redactar una carta Y mucho menos la pude haber firmado Ay, por favor, Armando No insistas Mira, ¿tú quieres verla? ¿Tú quieres verla? Vela con tus propios ojos A ver, hipócrita ¿Me lo vas a negar? Pero, yo no Ah, no, no Esta no es tu firma Esa es tu firma Sí, sí es Pero, pero esto no puede ser Ay, Armando, por favor Mira, nada de esto tiene sentido Esta es mi casa Sí, sí La casa de mi esposo La casa de mi hijo Y de mi familia Y no te quiero aquí Y así como tú me dotaste de tu empresa Pues ahora yo te quiero lejos de mi casa Fuera de mi casa Pero esto es mentira Yo no quiero que tú te vayas de la fábrica Sol, por favor Yo quiero que tú sigas trabajando conmigo Mire, señor Santa Lucía Entonces usted va a tener que ir a casa de un psiquiatra O yo Porque yo con locos Ni para la esquina Yo no lo quiero ver Nunca más cerca de mí Ni de mi hijo Ni de mi gente Nunca más Así que Buenos días Y que se le olvide el camino Arturo Ya no me peguen más Te lo suplico ya Por favor Que sea la última vez Que te metes con Mónica Mónica No te atrevas Mira Mónica Si en esta casa sucede una desgracia Y el señor Arturo mata a su hijo Tú vas a ser la única culpable ¿Cómo te atreves a desafiarme? Recogido Hijo por Dios Vete Te lo suplico Vete Por favor Te voy a permitir que le vuelvas a poner una mano encima Si lo vuelves a hacer Te vas a enfrentar conmigo Te vas a enfrentar con un hombre ¿Entiendes? Hombre tú Si apenas llegas a hijo de... De nadie No 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 Por Dios Por Dios Por Dios Arturo Pare Te lo suplico No 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 Mío Ayúdenme 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 por favor No No Va a conseguir Yo no voy a dejar que esa pescadora cumpla con su objetivo nunca Muchísimo menos con esa arma que tiene ¿Y esta foto de Armando José joven? ¿De dónde la sacaste, Marta? Alejandro Mejor es que usted se quede tranquilito Y no se preocupe por problemas que no son suyos Pero no es mi problema que mi papá esté preso por culpa de ese tipo Ah, le voy a decir una cosa Gracias a Dios y a la Virgen del Valle Que su papá va a salir prontico de la cárcel ¿Pero por qué el fulano ese vino a buscar a mi mamá? Bueno, porque... Porque es su jefe Ay, abuela, yo no me chupo el dedo Mírame a los ojos Y dime ¿Qué tiene que ver el fulano Santa Lucía ese con mi mamá? Marta ¿Dónde está mi suegro? No sé, señor Armando, se lo juro que no sé Pero si usted quiere puedo tratar de localizarlo Él salió y no me dijo hacia dónde iba Pues cuando lo consiga Dígale que no se mueva de dónde esté Que me llame al celular enseguida, ¿entendió? Sí Ah, y dígale que voy en camino con su hija Que no se mueva porque lo que su yerno tiene que hablar con él es de vida o muerte ¿Me entendió bien? Sí, sí No, hijo, para Para ya Para, por favor Vete a tu mamá Él no es mi papá ¿Cuántos años llevo yo tratando de que ese señor me trate como un hijo? No, hijo No es mi papá Ese señor no es mi papá No, para, por favor Vete a tu casa y te lo suplico, vete No se me vuelve, mamá Pero tú te vas conmigo No, yo no sé Hijo, yo no puedo hacer Yo tengo que quedar ¿Cómo que no? Te vas a quedar aquí a que te mates No, no No, no Yo sé controlarlo Yo lo puedo manejar Pues no te vayas, por favor Vete Vete, no te vayas a quedar aquí Vete, te lo suplico, hijo Por favor Por favor, vete No me entiendo No me entiendo Yo tampoco significo nada para ti, ¿verdad? No, muy bien Muy bien Y tu persona No, perdóname Yo creo que ya dejaron de pelear A lo mejor ya se mataron, padre e hijo Por tu culpa ¿Qué pasó en el cuarto, señor Moisés? Díganos Por favor, doctor Díganos algo No recuerdo cuando se tomó Armando José esta foto Pero está precioso ¿De dónde la sacaste, Martita? Ay, Lourdes Por Dios, dame la foto Que este no es Armando José ¿Cómo que no es Armando José? Si es idéntico a mi hijo ¿Te parece? No, chica, no es nadie, Lourdes Ay, ¿cómo que no es nadie? ¿Pero cuál es el misterio, Martita? Ay, Lourdes Pero que tenás Aquí no hay ningún tipo de misterio Así que olvídate de todo esto, ¿quieres? Olvídalo Marta Marta, espera ¿Quién es ese muchacho que es idéntico a Armando José Cuando era joven? Lo único que has hecho es repetirme la misma cantaleta No me lo sigas ahorrando más Yo quiero saber toda la historia Pero es que a mí no me corresponde hablar de eso Ah, y entonces sí pasó algo entre ellos, ¿verdad? Mira, Alejandro Mira, mi amor Si tú quieres saber algo Con la única que tienes que hablar es con tu mamá Con nadie más Pero para eso Ven, siéntate, mi amor Tienes que estar calmado, mi amorcito Calmadito Entonces sí puedes hablar con ella Pero te voy a contar cómo no fue con tu papá Ya verás todas las cosas que pasaron Ay, bueno, te va a encantar No, 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 no ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Mañana mismo quiero que seas mía No, 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 no ¿Qué haces tú con esta foto? ¿Por qué? ¿Lo conoces? Sí Es el hijo de Sol O sea que tú sabes quién es él ¿De dónde la sacaste? Yo no te voy a dar ninguna explicación Porque así como tú no me las das a mí Yo tampoco tengo por qué dártelas Aquí tú no vas para ninguna parte hasta que me digas ¿De dónde sacaste esa foto? Está abierto, me abrieron el locker Pero revisa, revisa a ver si te falta algo Sí, pero es que No pareciera Pareciera que está todo La foto La foto de mi hijo no está Perdona, pero yo Yo a usted la conozco, ¿verdad? Sí Nos conocimos Sí, no, sí Sí, nos conocimos Pero, pero ¿de dónde? Tú eres Moisés, ¿verdad? El amigo de Armando Santa Lucía Esa, no sé O claro, si tú eres estrellita La amiga de Sol ¿De cuándo lo sabes, Armando? ¿Desde cuándo sé qué? Ok Ok, ahora te vas a hacer el tonto Más de lo que ya lo he hecho Dejándome engañar por ti, por tu padre Si tú sabes quién es el hijo de Sol Es por algo, Armando ¿Qué importa cómo y cuándo lo conocí? Lo que no entiendo ¿Qué haces tú con la foto de él? ¿Hace cuánto lo sabes, Armando? Dímelo ¿Qué te traes entre manos, Marta? ¿Por qué te importa ese muchacho? No sé Dímelo tú ¿Por qué tiene que importarme tanto el hijo de Sol? Salta Lucía ¿Hace qué? ¿Pensando en mí? Pero fíjate que no estaba pensando en ti Increíble El hijo de Sol no es el problema que tú y yo tenemos que resolver Ah, no No El problema es que tú no entiendes que existen límites Yo no tengo límites Cuando eres tú el que anda por ahí buscando al hijo de Sol Sol es empleada de mi empresa Nada de extraño tiene que conozca a su hijo Dirás tu ex empleada Que es muy distinto Entonces me da la razón Eso quiere decir que tú y tu padre sí planificaron el despido de Sol, ¿verdad? Bueno, Armando Si tú no lo hacías a alguien, tenía que hacerlo por mí Nadie despide A ningún empleado de mi empresa por mí, ¿entendido? Armando Suérez No, señora En este mismo instante vamos a visitar a tu papá Y se van a dar cuenta que conmigo no se juega Armando Suérez ¡Ven! Estás tan... Tan cambiada Y ese cabello te queda estupendo ¿Verdad? Te queda muy bien Gracias ¿Y Sol? ¿Sol? ¿Qué es de la vida de Sol? No, nunca venía saber de ella Ah, disculpa, yo... No sabía No, no es bueno No te preocupes Permiso Ha sido un placer verte De verdad En serio Igualmente Mónica Mónica Te juro, por lo más sagrado que tengo en esta vida, Dalia Que yo no quise causar ese problema entre los señores Pero lo causaste Con culpa o sin ella Por poco el señor Arturo no mata a la señora Esteban Por eso mismo me voy de esta casa Para no causar más problemas Mónica 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 Déjame a solas con Mónica Déjame a solas con Mónica Lo único que te voy a decir Es que tú no te vas de aquí ¿Entendido? Tú no puedes marcharte de esta casa Gracias Mónica Señor Feo Bello, chica ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a decir que yo soy bello? Feo es el inepto ese que está al frente sentado No, un momentico Feo sí Pero inepto jamás No, es que ustedes dos me van a volver loca De verdad Mire, yo no sé por qué a ustedes le pusieron un bello Si Dios a usted lo hizo así como Permiso Vengo a que me expliquen a ver por qué y quién violentó mi loca Suéltame, Armando, suéltame No, te voy a soltar, así que vamos Armando, me estás haciendo daño, no seas bruto Más bruto de lo que fui dejando me engañaron Así que vamos Armando, perdón Hoy mismo arreglamos Hoy mismo Y dime una cosa ¿Leíste el artículo que nos mandaron para el trabajo? No leí nada Ay, qué lástima Porque era súper interesante Sobre todo en la parte Te voy a agradecer algo ¿Qué? ¿Tú no sabes quién soy yo? Eh, bueno, en realidad No entiendo tu pregunta Yo soy Castillo Romero Eso no significa nada para ti Son tus apellidos, ¿no? Y mis apellidos y el tuyo son símbolos de guerra ¿Cómo estás? Hola 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 Acá está Nada No puedo contigo el trabajo Que pareciera que Que los hombres de mi edad No sirven ni siquiera para botar la basura Ay Casimiro, no diga eso Y no me quiera poner el ánimo por el piso No se imagina el día tan negro que hemos tenido Sol y yo ¿Qué pasó, mija? ¿Riro tiene algo que ver en esto? Bueno, tiene que ver en todo, Casimiro En todo ¿A que no adivina quién estuvo en esta casa? Buscando a Sol Pero, mija, yo no estoy para adivinanza hoy Ah Armando Santa Lucía estuvo en esta casa Y vio a Luis Alejandro Quería hablar con Sol Pero bueno ¿Por qué no lo echó pa' ver a pena lo vio usted ahí? Que se muere la nariz Pero bueno, si yo no estaba Yo estaba con Sol visitando a Rindo Era así entonces que Que Armando y su hijo se vieron Sí, se vieron Y él se quedó porque quería hablar con Sol Pero bueno ¿Qué más quiere ese hombre? No le basta con botarla del trabajo Sea para lo que sea Nada bueno puede ser, Casimiro Armando Santa Lucía No puede traer más que desgracias a esta casa Para empezar, chica Yo no permito que nadie Entre a mi oficina gritando Para continuar Ya tú no trabajas en esta empresa Y para terminar Ese no es tu locker Ah, no, ah, no Eso no es así, señor Porque las cosas de Sol todavía estaban allí No, además El hecho de que yo no pertenezca a esta empresa No le da ningún derecho A estar revolviendo mis cosas Claro Y además Yo parezco gafa discutiendo con usted Porque usted será muy jefe y todo Pero gente, gente de corazón Nunca va a poder ser ¿Y ustedes qué me miran a mí? Aquí se les paga por trabajar No para que me estén mirando No quiero que te vayas Nunca nadie me hubiera atendido tan bien como tú Nadie, te lo juro Es una decisión tomada, señor Yo también tomé una decisión Respecto a ti Señor Por favor Siempre he estado rodeado de ineptos Apartando a mi hija Nunca me había sentido tan a gusto Con una mujer a mi lado Tú, desde mi especial Siempre tan pendiente de mis cosas Dime qué tiene de malo Que yo quiero que te quede sirviéndome Lo malo Es que por mi culpa Usted golpeó a su esposa Y perdóneme que me meta, señor Pero a mí eso no me pareció nada correcto Y si por mi culpa van a seguir pasando esas cosas Tú no tienes culpa de la ineptitud de Esther Pero si tú me pides que no la golpies más Yo dejo de hacerlo Por ti lo que quieras Solo por ti A cambio de una cosa, Mónica ¿Qué cosa, señor? Que te quede conmigo Tú eres el único ser pensante en esta casa Y no quiero perderte ¿Qué me dices? ¿Te quedas? ¡Suéltame, hermano! ¡Suéltame, chico! ¡Suéltame, hermano! ¡Suéltame, hermano! ¡Que me dejes ya en paz! ¿No estás en casa de mi padre? ¿Esto no era lo que tú querías? ¿O qué piensas? Que me voy a escapar ahorita No, yo no pienso nada De ti espero cualquier cosa Claro, habló santo Armando El que no rompe un plato ¿Qué es lo que pasa? Ay, papá, que Armando ahora quiere explicaciones ¿Explicaciones? Sí, él quiere saber por qué... No necesito que hablen por mí ¿Quién falsificó mi firma en esta carta? ¿Quién? No, te amo No, te amo No, te amo No, me rompe un po'